En redes sociales se difundió un video donde se aprecia el momento exacto en el que una camioneta provoca que un motociclista se accidente tras pasarse un alto. Los hechos se dieron en Zapopan, Jalisco y en las imágenes se ve cómo el vehículo rebasa a dos motociclistas que estaban detenidos para incorporarse a los carriles centrales. Al cruzar, una motocicleta se termina impactando en el automóvil, provocando que su conductor saliera volando al pavimento. Los dos bikers que se encontraban detenidos intentan auxiliar a la persona que se accidentó, mientras comentan lo sucedido. La camioneta, por su parte, se orilla unos metros más adelante. Sin embargo, no se aprecia que el conductor baje del vehículo para ayudar al motociclista.